Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con posiblemente filtraciones de la siguiente mini caja Ojo, tomen esto con un granito de sal porque es muy posible de que estas filtraciones sean falsas Y esto es porque no ha sido confirmado por ninguno de los otros filtradores De hecho, generalmente estas filtraciones de cajas vienen junto con una descarga de datos Por lo tanto, no veo la forma en la que si podría ser real Pero de todas maneras se los hago llegar porque bueno, es información Y también para aclararles de que lo más probable es que sea falso Así que cuando la escuchen ya sepan de que, ok, ya lo habíamos visto con seno Lo más probable es que sea falso, así que no hay que tomarlo muy en serio Pero bueno, vamos a empezar a ver que es lo que supuestamente va a traer la mini caja Por si al caso Ojo, también ya conté el número de cartas que vienen Vienen 41 cartas en esta filtración También les voy a dejar en la descripción el enlace de este artículo Por si lo quieren ver ustedes mismos Son 41 cartas Y en las mini cajas creo que vienen 50 cartas nuevas Así que faltarían 9 cartas También recuerden que generalmente ya las cajas traen reimpresiones Por lo tanto, es muy posible que traigan algunas reimpresiones Y más porque viene un arquetipo que ya salió hace poquito Vamos a empezar Shoutouts a D-Game por haber recopilado esta información Y por haberla traducido De todas maneras, él mismo le da el shoutout a la persona que hizo la filtración Nombre japonés que no puedo pronunciar Y el enlace donde está el artículo original Vale, ahora sí Vámonos a ver las cartas La primera son los monstruos Vanilla que son de relleno para la caja Luego están los monstruos Evolutil y los monstruos Evolsaurus Que ya habíamos visto en filtraciones pasadas Que no sabíamos dónde iba a salir Que se me hacía un poco raro que las pusieran en la siguiente mini caja Por el hecho de que la anterior caja grande Ya había traído cartas de dinosaurios Entonces, si tuviera que inferir Inferiría que no van a venir las cartas de los Evolsaurios Porque ya tenemos dinosaurios Y aparte, lo más probable es que sí salga la carta de la maga Por el hecho de que ya habíamos visto que en el evento de Aigami Debería de estar ahí incluida la carta de la maga De la maga caballera Pero hasta el momento no ha salido por ningún lado Nada más un comentario que va como en contra de esta filtración otra vez Luego de las cartas de Evolsaurios Y todo eso que ya habíamos visto antes Viene Lord Gaia the Fierce Knight Una carta que va como en conjunto con el Yugi Y dice Si tu oponente controla un monstruo Y tú no controlas monstruos Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Entonces básicamente un Siva de Aragón Y lo dice una vez por turno Si un monstruo con ataque mayor que esta carta Es invocado de modo especial al campo de tu oponente Excepto durante el Damage Step Puede hacer que esta carta gane 700 de ataque hasta el final del turno Por lo tanto aunque tu oponente convoque a algo de 3000 Un poquito menos pero mayor a él Este monstruo no podrá ser superado O bueno por lo menos tendrán que estrellarse si es de 3000 ¿Vale? ¿Eh? ¿Está decente? Digo Lo bueno es que se puede invocar de manera especial Ya tenemos otro monstruo que se puede invocar de manera especial Y si bien en la minicaja estará muy bien Porque si luego podríamos hacer decks con Synchros Ya que este se convoca de modo especial Luego convoca de modo normal a un Synchro Y ya con eso podemos hacer decks de farmeos también Así que va a estar bien Obviamente si sale esta carta sería mínimo SR Luego tenemos un arquetipo que se llama Gouki Para los que vieron V-Rains Este arquetipo es precisamente de un personaje que se llama Go Que es muy importante para la saga Entonces básicamente ya estaríamos desconfirmando la saga de V-Rains En el caso de que si saliera este arquetipo en la siguiente miniqueja Se fijan ya han salido varios arquetipos de la era de Arc 5 Ya salieron también en la anterior caja grande los primeros Siversos Y ahora ya estarían saliendo los Gouki Entonces ya Konami ya está poniendo varias cosas No sé si el personaje de Go en V-Rains usa otro deck Creo que si me habían dicho que usaba otro deck No me acuerdo si en la anterior caja salió algo de él o en las anteriores cajas Pero bueno Vamos a ver que hacen estas cartas No voy a leer todas porque son varias de los Gouki Entonces vamos a leer nada más uno o dos cartas El primero dice De efecto rápido Puedes sacrificar un monstruo Gouki Luego selecciona un monstruo Gouki que controles Este gana ataque igual al ataque original del monstruo sacrificado hasta el final del turno Si esta carta es enviada desde el campo al cementerio Puedes añadir una carta Gouki desde tu deck a tu mano Excepto este mismo wey Solamente puedes usar cada efecto una vez por turno Ok vale Según yo todos los Gouki hacen eso de que si es enviada del campo al cementerio Quiero decir que este efecto creo que va a ser uno de los más importantes Porque precisamente estás enviando una carta Gouki Del campo al cementerio para poder activar los efectos de otros Entonces el otro por ejemplo dice Si esta carta es enviada del campo al cementerio Puedes añadir una carta Gouki desde tu deck a la mano Excepto este mismo wey Solamente puedes usar bla 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 Bueno parece que es la mismita Entonces este va a ser importante para enviarnos Y bueno volviendo a este wey Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes convocar de modo especial otro monstruo Gouki desde la mano Vale no es tan importante Si no controla los monstruos O todos los monstruos que controles son Gouki Puedes invocar esta carta de modo normal Sin tener que sacrificar Vale está decente Lo mismo que los demás Y bueno ya me voy a saltar un poco las cartas Porque si no estaría aquí todo el día Gouki 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 Gage Match Es una carta de campo Cuando esta carta es activada Coloca tres contadores a esta carta Si un monstruo Gouki es destruido Por un monstruo de tu oponente Por batalla remueve un contador de esta carta Una vez por turno al final de la battle phase Si la última Si el último contador de esta carta Es removido de esta manera Puedes convocar de modo especial tantos monstruos Goki como sea posible Con diferentes nombres desde tu mano O deck Y o deck Luego colocar 3 contadores más en esta carta LOL Esta buena porque siempre vas a tener monstruos en el campo Entonces va Estaba muy bien esta carta para los Goki Luego dice Goki face turn Se adiciona una carta Goki controles Y un monstruo Goki en tu cementerio Destruye la carta en el campo Y si lo haces Convoca de modo especial Ese monstruo Goki desde el cementerio Solo antes puedes activar una de estas cartas por turno Vale, aquí puede ser cualquier carta Goki en el campo Entonces podrás destruir tu propio campo Pero bueno La verdad es que el campo está muy bueno como para destruirlo Pero por lo menos ya tienes una carta para revivir Y también si usted usa un monstruo Recuerda que los monstruos activan su efecto Por ir desde el campo al cementerio Así que puede sacar otra carta Goki Entonces está muy bueno este deck Si es que llega a salir, claro Ya que se acelera muy bien Pero bueno Luego tenemos Sky Striker Mecha Eagle Booster Esta es la única carta Sky Striker Si la veo factible De que pueda venir en una mini caja Porque también creo que en la anterior mini caja O hace dos mini cajas También pusieron una única carta Sky Striker Dentro de la mini caja Entonces esto hace más factible Más real de que vinieran estas cartas Dentro de esta mini caja Pero bueno Dice Si no controlas monstruos En tu zona principal de monstruos Selecciona un monstruo boca arriba en el campo Ese objetivo no es afectado por cartas o efectos este turno Excepto por sus mismos efectos Si tienes tres o más cartas de magia en tu cementerio Este no puede ser destruido por batalla este turno ¿Vale? Está decente la carta Y más porque es de juego rápido Digo Iba a decir de que Ah puedes atacar Y ya con eso no has afectado tu monstruo Pero se me fue la condición principal Que es No debes de controlar monstruos Por lo tanto esto es más Como para tu oponente Para ponerle esto a tu oponente Básicamente se me ocurre Lava Golem Quiere negar el efecto de Lava Golem Tú dices Nel El Lava Golem Ya no es afectado por tus demás cartas Por ninguna de tus demás cartas No sé si hay alguna otra cosa que se pueda hacer con esto Díganme en los comentarios A ver si se puede hacer alguna otra estrategia Con esta carta Por lo que dije No puedes tener monstruos en el campo Por lo tanto no lo puedes usar en tus propios monstruos Pero bueno Vamos a la siguiente Ya es otro arquetipo Mayakayashi No sé por qué a Konami le encanta poner zombies dentro de minicajas Ya son como 3, 4 minicajas con zombies Los mayakayashi creo que tienen diferentes atributos Este es de fuego Este es de tierra Este es de oscuridad Este es de agua Entonces todos son de diferentes atributos Así que se podría usar esta carta Con los Shiranui Si quieren Dependerá mucho de lo que haga Solamente puedes controlar una de estas cartas Cuando un monstruo mayakashi Es convocado de modo especial A tu campo Desde el extra deck Mientras esta carta está en tu cementerio Puedes convocar esta carta de modo especial Excepto durante el damage step No puedes invocar monstruos de modo especial Desde el extra deck Este turno Que activaste este efecto Excepto monstruos mayakayashi Entonces si Básicamente lo que quiero usar con los mayakayashi Olviden lo de los Shiranui ¿Vale? ¿Me? ¿Está me? Dice La siguiente Shafu Dice Si esta carta es convocada de modo normal o especial Puedes seleccionar un monstruo mayakayashi Desde tu cementerio Excepto este mismo güey Convocala de modo especial en posición de defensa Pero Este ve sus efectos negados Ojo Este no es cantante Pero esta si es cantante Bueno O por lo menos lo que veo por aquí Entonces vale Por eso es que esta se revive También por si sola Por si quieres hacer Otro cantante Con dos niveles más Y de hecho Ahorita vamos a ver el por qué Quiere hacer Otro sincro Con los mismos sincros Que tienes en el campo Y si fijan Esta carta No se destierra una vez que es usada Así que puedes Seguir haciendo eso Hacer un sincro De dos niveles mayor Convocas algo Revive O bueno Corríjanme si me equivoco Que no se revive Luego 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 hace otro sincro Se revive otra vez Hace otro sincro Y así ir escalando Corríjanme si me equivoco Pero bueno Este revive Luego dice esta carta Puedes descartar Otro monstruo Mayakayashi Convoca de modo especial Esta carta Desde la mano Ok Está bien eso Porque Ahorita vamos a ver Que queremos también Mayakayashi en el cementerio Solamente puedes usar Este efecto una vez por turno No puedes convocar monstruos Del extra deck Excepto Mayakayashi Vale Y bueno Déjenme saltar Algunos cuantos Vamos a ver a los cantantes Están un cantante Y uno más monstruos Que no sean cantantes Solamente puedes controlar A uno de cada uno A la vez Y todos lo que dicen es Si un monstruo Sincro En tu posesión Cuyo nivel original Es nueve Es destruido Por batalla O por efecto De una carta Mientras esta carta Este en tu cementerio Puedes desterrar Otro monstruo Zombie Desde el cementerio Y si lo haces Convoca esta carta De modo especial Este monstruo Es de nivel siete Eso quiere decir La diferencia es de dos niveles Entonces si se destruye un monstruo De nivel nueve Puedes sacar a este monstruo De nivel siete Y luego Vámonos a El que es de nivel cinco Este es de nivel cinco Y dice Si se destruye un monstruo De nivel siete Eso quiere decir El de arriba Que acabamos de ver Convocas a este güey Desde el cementerio Entonces básicamente Lo que quieres es Tener ya todos estos En el cementerio Y cada uno de ellos Tiene dos de diferencia Entonces Lo que quiero hacer es Primero un sincro De nivel tres Con el de nivel dos Que es el cantante Más el de nivel uno Ahorita lo vamos a leer Cuando sale este güey Se revive la cantante De nivel dos Haces el sincro Nivel cinco Luego haces el sincro Nivel siete Luego haces el sincro Nivel nueve Y listo Si se destruye este güey Regresas el del nivel siete Si se destruye este güey Regresas el del nivel cinco Y así sucesivamente Y bueno Cada una de estas cartas También tienen otro efecto Que es Si esta carta es invocada De modo especial Desde el cementerio Puedes destruir Una carta de magia Trampa Que controla tu oponente Este lo que hace Es que Cuando es revivido Puedes activar este efecto Este turno Tus monstruos No pueden ser destruidos En batalla Y lo que hace esta carta Es Ambos jugadores Envían el tope De las tres cartas De su deck Al cementerio Y lo que hace esta otra Es que puede destruir Un monstruo Contra tu oponente Creo que los más importantes Son el de nivel nueve Y el de nivel siete Y bueno Ahora si déjenme leer El de nivel uno Que creo que va a ser De los más importantes Si controlas un monstruo Mayakayashi Otro que este Mientras esta carta Este en tu mano O cementerio Puedes convocar Esta carta De modo especial Luego envía Un monstruo zombie Desde tu deck A tu cementerio Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Y no puedes convocar Monstruos del extra deck Excepto Mayakayashi Perfecto Básicamente Este wey Y la carta Cantante de nivel dos Serán los Más importantes De este deck Vale Y luego de eso Tenemos las cartas De Magi Trampa Mayakayashi Return Selecciona un monstruo Mayakayashi Desde tu deck Excepto esta misma carta Ah perdón Una carta Mayakayashi Excepto esta misma carta Y ya sea que la añades A tu mano O la envíes al cementerio Solamente puedes activar Una carta por turno Vale Y la otra es Los monstruos de tu oponente Pierden 100 ataque y defensa Por cada monstruo Mayakayashi Con diferente nombre En tu cementerio Esa es la razón Por la que quieres Más cartas En el cementerio Solamente puedes usar Uno de los siguientes efectos Una vez por turno Envía esta carta Y un monstruo Mayakayashi Controles al cementerio Roba una carta Destierra Una carta Y un monstruo Zombie Desde tu cementerio Luego selecciona Un monstruo Mayakayashi Convoca la de moda especial Vale Y la carta de trampa Descarta Una carta Luego selecciona Un monstruo Mayakayashi Que fue desterrada O en tu cementerio Convoca la de moda especial Tu oponente No puedes seleccionar Con efectos de cartas Este turno A ese monstruo No puedes convocar Monstruos del extra deck En el turno que activas Esta carta Excepto Mayakayashi Ya Vale Está decente Este arquetipo También Y luego tenemos Al Tatsunecro Si esta carta Como cada modo normal O colocada Fuera a ser usada Como material de sincronía Es cantante Parece ser Puedes usar un monstruo En tu mano Como un material Y si lo haces Todos los monstruos Materiales Para la invocación Son desterrados En lugar de ir al cementerio No puedes invocar Monstruos de modo especial Excepto Zombies Vale Vale Te da juegos Con sincros Desde la mano O sea Nada más invocas a este güey Y haces un sincron Lo único malo son Puros zombies Pero bueno Luego tenemos Lo que muchos Yo creo que van a estar Emocionados Shiranuis Más cartas Shiranuis Es la razón Por la que muchos dicen No, no creo que vaya a venir Porque los Shiranuis Apenas salieron en diciembre Entonces Es un poco rápido Que salgan más Y más porque es una mini caja Pero también Vamos a ver estas cartas No siento que sean muy poderosas Solamente hay una carta Que está buena Básicamente los Shiranuis Que están agregando Es con el viejo El cantante Que es del viejo Y también La carta mágica Que incluye al viejo Pero hay una carta Que no es con el viejo Que es la mejorcita De todas Vamos a leerla de una vez Dice Si tu oponente Que tu oponente Tenga por lo menos Un monstruo Pero lo bueno Es que es una carta De juego rápido Así que No tiene nada O tu empezaste Y no tienes nada Puedes atear esta carta Y luego ya en el momento Que tu oponente Invoque algo Si es que no te quito Esta carta Ya puedes activar esta carta Y defenderte Salvarte de un OTK O igual Si no es tu primer turno Puedes activar esta carta Crear cementerio Sacar el monstruo Exacto que necesites Al campo Y listo Puedes hacer Sincronía O lo que necesites Hacer en ese momento Entonces siento que es una Muy muy buena carta Y bueno Hablando del Del sincro Ya tenemos un sincro Nivel 5 Para los Shiranuis Que lo único que hace Es que Cambia a un monstruo A posición de defensa En el momento que es invocado Y bueno Cuando es desterrado Puedes convocar un token De nivel 1 Básicamente da Para hacer un sincro De un nivel más grande Pero bueno De ahí en fuera Las últimas dos cartas Son Gizmet Yata Lo que dice es Puedes convocar esta carta De modo especial Desde tu mano Sacrificando un monstruo Normal Solamente puedes usar Cada uno de estos efectos Una vez por turno Pero en tu main phase Si esta carta fue convocada De modo normal O especial Este turno Inmediatamente Después de que se resuelvan Los efectos Convoca de modo normal Otro monstruo Si lo haces No lo puedes convocar De modo especial Monstruos Por el resto de este turno Excepto monstruos Con el mismo Tipo original Que es monstruo Si esta carta es convocada En modo especial Por su propio efecto Es sacrificada Gana 2050 puntos de vida Básicamente el ataque Que tiene Me Está Está Me Y luego la última es Bayonather Dice una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba Que tu oponente controle Este pierde 1000 puntos de ataque Por cada monstruo Que controle tu oponente Vale También está Más o menos Pero bueno Esas son todas las cartas Filtradas Como dije Nada más eran 41 cartas Si las quieren contar Entonces hacen falta 9 cartas Muy posiblemente Las que hagan falta Son reimpresiones Pero bueno De nuevo Te recuerdo que esto puede ser Puramente falso Es lo más probable Hasta que se confirme Ya les haría llegar De todas maneras En mi opinión Creo que Esta caja Tendría que ser anunciada En estos días Creo que tiene que salir Un poco antes De que llegue la WCS Lo que si es seguro Es que la noticia oficial Tiene que salir En esta semana Y lo más tarde Que puede salir la minicaja Es el día 31 Pero bueno Ya veremos Esperemos a que Conán nos confirme Ahora si Eso será todo Por mi parte Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Para no perderse De más filtraciones Más videos de noticias Y estar bien informado Ahora si me despido Hasta la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.